Bueno, pues en el vídeo anterior vimos cómo a través de vectores de posición podía situar puntos, por ejemplo, esto podía ser una cubierta, o sea, podía obtener con la situación de los puntos, definir cosas geométricamente, también podía sacar puntos intermedios, definir puntos geométricamente, esto también podría ser una cubierta, o planos inclinados, tengo muchas aplicaciones para graduar segmentos de rectas con puntos iniciales, puntos finales, y aquí represento a partir de un punto inicial y represento hasta un punto final y graduo de una forma los puntos intermedios que hay en esa línea. Vimos también cuando no estaba el término C y ya, pues aquí habíamos dado como una introducción a una ecuación de una recta. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ecuaciones de rectas sencillas y las ecuaciones de la recta para poder controlar todos esos puntos. Aquí, la diferencia que vamos a tener con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, es que la ecuación, a la hora de representarla, pues voy a partir, por ejemplo, de 0. Bueno, esto no es obligatorio porque yo podría representar a partir de 1, aquí variando los valores de la X, pues yo obtengo valores de esta recta, si yo aquí pongo 7, por ejemplo, pues esto va a llegar hasta aquí. La recta, en cualquier caso, cumple para todos los valores de X, va a cumplir una condición a través de la ecuación para obtener los valores de Y. En este caso, la condición es que el valor de Y sea igual al valor de X. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues que los diferentes puntos aquí intermedios que yo he obtenido, pues de aquí van de 1 en 1, pero aquí de pronto salta de 4 a 7, o sea que aquí me estoy saltando 3 puntos intermedios. Este concepto sí es claro tenerlo para que la recta que yo obtenga, pues yo podría obtener aquí, por ejemplo, que todo le doy 1. A todo le doy 1 y entonces solo todos los valores que tengo aquí obtenidos me están representando el mismo punto y solo defino al final el punto inicial y el punto final. Para X cuando vale 1 y para X cuando vale 7. Cuando X como Y es igual a X cuando X vale 1, esto es 1 y cuando X vale 7, pues la Y vale 7. Una ecuación muy sencilla. Lo normal, pues, es poner aquí los incrementos de 1 en 1, por ejemplo, 5 y 6, ¿vale? Y que es la recta, pues representarla así. En todo caso, la recta continuaría de forma infinita hacia arriba y continuaría de forma infinita hacia abajo. Aquí si pongo 0, pues sé que va a pasar por el origen de coordenadas y aquí pues para que los otros queden iguales, pues pongo 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y entonces, pero aquí podría ponerle 6 y me representaría más valores. Lógicamente, como el valor de Y es igual al valor de X, aquí lo que se introduce en la variable independiente es la X y el valor que obtengo es el valor de Y, pues si yo divido la Y que obtengo partido la coordenada X que he metido, obtengo la pendiente. Lógicamente, Y1 partido X que vale 1, pues la pendiente es 1. Aquí la pendiente, si hago el arco tangente de la pendiente que me ha dado, me sale que es 45 grados. En realidad aquí, aún siendo 45 grados, los 45 grados no se aprecian muy bien porque este gráfico está escalado y esto es un rectángulo y entonces no tiene, no sale con los 45, pero en realidad son 45 grados. Si esto lo representamos bien a escala y aquí estas gráficas fuesen cuadraditos, pues sería 45 grados. Esta es la ecuación más sencilla que se puede dar. Si la complicamos un poco, pues le podemos poner una constante, A, que sería la pendiente, para entendernos, porque si yo despejo de aquí la A, se queda que es igual a Y partido por X, ¿vale? Y entonces, como Y partido por X es la pendiente, A, esto es la pendiente. Si la pendiente vale 2, pues en este gráfico tengo representado esta ecuación y en este gráfico tengo representado esta ecuación. Para los valores de X tengo los valores de Y. Los valores de Y son el doble, lógicamente si esto vale 2, cuando X vale 1 y vale 2, cuando X vale 2, para multiplicarlo por 2 vale 4, pues aquí vemos que va de 2 en 2, 2, 4, 6, ¿vale? Entonces, lógicamente los valores de Y que obtengo son el doble que los que obtenía de esta ecuación. Por lo tanto, la pendiente es el doble de lo que tenía antes. Entonces, esta pendiente puedo ponerla que sea 1 y obtengo la misma ecuación que tengo anteriormente, pero puedo poner que sea menos 1 y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es menos 1 va para abajo. Puede ser menos 1 o puede ser que vaya para abajo con más pendiente, con menos 2, ¿vale? O para abajo con muy poquita pendiente, ¿vale? Y esto pues podría ser, pues no sé, un alero, un plano inclinado que va hacia en esta dirección y vemos que con la pendiente puedo definir la dirección, en vez de este va para arriba y este viene así para abajo, con lo cual las aplicaciones son múltiples. Una ecuación un poco más complicada, pues sería meterle un número, sumarle un número a esta ecuación, le sumo un número. Voy a poner esto un 2 para que la comparación sea igual. Y sumándole un número, pues lo que hago es que este número, si la ecuación empieza en 0, pues me va a subir para arriba o me va a desplazar para abajo esta ecuación, esta recta que tenía aquí. Es decir, si yo pongo aquí 0, pues lógicamente la ecuación que tengo aquí, que obtengo aquí, es exactamente igual que la que tenía aquí. La pendiente vale 2, aquí la pendiente vale 2 también. Y no sumo nada, por lo tanto, vale esta ecuación. Entonces, sumarle aquí un número, lo que va a hacer es que esta recta, pues los valores de i los voy a desplazar hacia arriba, si el número es positivo, si yo pongo aquí un 1, pues esta recta es exactamente igual que esta, pero los valores aquí en vez de obtener 0, aquí obtengo 1, y aquí en vez de obtener 2, obtengo 3. ¿Vale? Porque aplico primero esta primera parte de la ecuación, y aquí lo que hago con este término c es desplazar la ecuación hacia arriba. Si el término que sumo es negativo, menos 1, pues ¿qué hago? Estoy forzando a que cuando vale 0, valga menos 1. Cuando valga 2, la x valga 2, en vez de ser 2, pues va a valer 1. ¿Vale? Es lo que vemos aquí. O sea, aquí, perdón. Entonces, esa es un poco la idea. Puedo complicarlo un poco la historia. Lo que comentaba antes, si aquí, como son rectas y se cumplen para cualquier valor de x, pues yo puedo representar esto, empezar a representar en el punto 2. ¿Vale? Si yo quiero que el segmento de toda esa línea infinita solo representar segmentos, pues yo puedo definir el punto en el que yo quiero empezar a definir el segmento. Aunque la recta continúe para abajo. ¿Vale? Si pongo 0, pues lógicamente sería 0, y aquí coloco el 1 y me representa el punto de intermedio. Voy a representar, por ejemplo, que sea 0,3 para que vaya más alto. Entonces, ya hemos visto que la importancia que tiene esto es que para cualquier valor de x que haya comprendido en esta recta, yo puedo calcular, puedo sacar, por ejemplo, el valor que hay aquí en 1,5. ¿Vale? Y para 1,5, pues me va a dar que la x vale 6. No hay problema porque conociendo la ecuación de la recta para cualquier valor de x que yo quiera conocer o que yo quiera empezar ese segmento, por ejemplo, en el 1,5, pues yo sé que puedo representarlo ahí. ¿Vale? Entonces, es muy potente porque ya no tenía el problema ese de cuántas partes, cuánto tiene que medir el segmento para que a la hora de hacer la división me caiga justo en el punto. No, sino que ya conozco la ecuación y puedo determinar perfectamente en qué punto quiero conocer la coordenada. Entonces, para las ecuaciones de la recta vamos a ver las diferentes ecuaciones. Y voy a cortar el vídeo aquí para que sea más ligero. Vale, pues gracias.